A ver, durante el verano, un grupo de niños revelan sus oscuros y misteriosos poderes cuando los adultos no están mirando, pero todo se sale de control cuando los utilizan para el mal y empiezan a pelear entre ellos, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento The Innocence. La película comienza con una niña llamada Aida, quien va dormida en un auto pero se despierta por los ruidos que hace su hermana discapacitada, llamada Ana, la cual solo va balbuceando cosas y tiene la mirada perdida. Poco después vemos llegar a Aida y su familia a una nueva casa, ya que se están mudando a esa ciudad, la chica sale para tomar aire fresco, ve una lombriz y la aplasta, por lo que notamos como la niña es muy agresiva. Luego ve a un niño a lo lejos que la ha estado viendo, al día siguiente Aida está en un columpio muy aburrida, decide ir con unos niños que están jugando fútbol pero estos la ignoran. Más tarde conoce a un niño llamado Ben, quien le pregunta si le gustaría que le muestre algo, por lo que la niña acepta, ya que no tiene nada que hacer. Llegan a un bosque en donde el chico le muestra que puede mover una pequeña tapa con la mente. Aida no puede creerlo, ella también lo intenta pero no puede. Los chicos empiezan a molestar hormigas y parece que ambos disfrutan de esas travesuras. Más tarde Aida les dice a sus padres sobre los poderes de Ben, aunque ellos no le creen ni una palabra. Al día siguiente Aida ve como su madre pasa mucho tiempo con su hermana, así que por celos decide ponerle vidrios en los zapatos de Ana. Poco después ve como le ponen los zapatos pero la chica no muestra dolor, ya que por su enfermedad no siente nada. En un cambio de escena conocemos a una niña llamada Aisha, quien está peinando y platicando con su muñeca. La chica se pone los zapatos y algo le molesta, por lo que ve que tiene sangre en uno de ellos, pero rápidamente esta desaparece. Volviendo con Ana, vemos como parece que si le molestan los vidrios en sus pies, mientras Aida la observa pero no dice nada. Más tarde los padres descubren las heridas en su hija, así que la curan, aunque no saben qué pasó realmente. Por otro lado Aisha está buscando a su gato, entra a unas instalaciones en donde cree que tal vez entró la mascota. Dentro encuentra una puerta, en donde está Ana del otro lado tomada de la perilla. Ambas toman la manivela y pareciera que tuvieran una especie de conexión, ya que la sueltan al mismo tiempo. Al día siguiente Aida tiene que cuidar de su hermana, mientras otras chicas se burlan de ellas. Llega Ben, por lo que la niña le muestra que Ana no siente dolor al pellizcarla. El niño también lo intenta, aunque pierde el interés rápidamente. Ben y Aida se van a jugar a otro lado, dejando a la niña enferma sola. Poco después se encuentran al gato de Aisha, lo llevan a lo alto de las escaleras y los dejan caer para ver si este cae en las cuatro patas. Rápidamente bajan, pero el gato cojeando se esconde. Ellos lo encuentran, aunque el pobre está muy malherido y acostado. En ese momento Ben llora, ya que cree que no está vivo, pero el animal le levanta su cabeza y el chico va y lo acaricia, aunque al ver que está sufriendo decide acabar con él. Aida se voltea mientras el niño le aplasta el cráneo con su pie. La chica no puede creer lo que hizo el niño, así que sale del lugar y va al parque, pero ya no encuentra a Ana. La busca y la encuentra jugando con Aisha, por lo que rápidamente se la quiere llevar a casa, aunque ella no quiere y la otra niña le ayuda tomándola de la mano. Al día siguiente, Aida busca al gato, pero no está donde mismo, ya que Ben lo movió a otro sitio, en donde le hizo otras maldades al pobre animalito. Aida regresa con Aisha y Ana, quienes también están con Ben, por lo que la chica siente celos de que su hermana está haciendo muchos amigos. Poco después, Ben les muestra sus poderes a las tres chicas, les dicen a Aisha que sí quiere intentarlo, pero ella no quiere. Después, Aida se entera que Aisha en realidad sabe lo que piensa Ana y puede platicar con ella, ya que de alguna manera ella puede leer las mentes. Al día siguiente, Ana está jugando con un juguete, así que vemos cómo dibuja un pez y al mismo tiempo Aisha está dibujando la misma figura desde su casa, mientras notamos cómo se comunican entre ellas. Por otro lado, vemos cómo Ben también de cierta manera puede conectarse, así que dibuja el mismo pez. Al día siguiente, los chicos juegan con sus poderes de leer las mentes en el bosque. Sin embargo, las chicas le hacen una pequeña broma a Ben, quien se molesta y tira bruscamente a Aisha, al mismo tiempo que le lanza una roca a Aida, aunque ésta la esquiva fácilmente. El niño ya molesto quiere acercarse a Aisha, pero Ana se interpone y él retrocede. Al chico se le ponen los ojos en blanco ya que trata de manipularla, aunque ella también lucha, mientras vemos cómo pequeñas partículas empiezan a moverse alrededor de ellos. Al final, terminan rompiendo un tronco que estaba cerca. Ana acaba con una gran astilla en su pierna y Aida le dice que ella no siente nada, pero Aisha le dice que sí percibe mucho dolor, solo que no sabe cómo expresarlo. Entonces Aisha apoya a Ana y ésta puede decir algunas palabras, así que Aida está sorprendida de escuchar a su hermana hablando. Más tarde, la lleva a casa para que la madre la cure. Luego, Aida quiere mostrarle a su madre que Ana ya puede decir unas cuantas palabras, pero la chica se pone nerviosa y se va, mientras la mamá regaña a su hija por presionarla de esta manera. Por otro lado, vemos a Ben mover un sartén con la mente. La madre se quema y el niño sonríe. Ella lo va a regañar, pero él le lanza otra cacerola en la cabeza. Al mismo tiempo que Aisha ve cómo su madre le sale sangre también, aunque ella no puede verla. Con sus poderes, Ben le deja caer agua hirviendo a su madre en el pie, mientras ella está en el suelo por el golpe que le dio antes. El chico ve que le hizo a su mamá y empieza a llorar, así que notamos que Aisha también le salen lágrimas, ya que de alguna manera ambos se conectan. Más tarde, la madre de Ben le pide ayuda a su hijo, pero este lo ignora. Luego, vemos cómo Ana puede mover cosas con su mente, aunque nadie se da cuenta. Al día siguiente, la madre de Ana se da cuenta que su hija está platicando con Aisha. Más tarde, Ben va a buscar algo de comida en el refri, mientras notamos cómo el cuerpo de la madre aún sigue en el piso. Ben usa su mente para controlar a un hombre, haciéndolo salir de su cuarto y que llegue a un puente, en donde espera a que pase un chico que le hacía bullying antes, por lo que hace que el señor lo golpee. Al día siguiente, Aisha escucha a sus padres hablar de lo que le pasó al chico la noche anterior en el puente, por lo que ella va a hablar con Ben, quien le dice que él puede controlar a las personas. La niña le dice que lo pruebe controlándola a ella, así que él lo hace y la controla para que se suba arriba de un refrigerador viejo que estaba ahí tirado. Ben también le muestra que puede romper cosas con tan solo desearlo y después vemos cómo juegan unos niños, así que el chico hace que uno se le rompa una pierna, ya que él era otro de los bullying. Aida no puede creer lo que le hizo el chico y luego ambos se topan con Aisha, quien le dice a Ben que no siga haciéndole maldades a los demás. Él le arroja una piedra y la empieza a asfixiar telepáticamente. Aida lo empuja para salvar a la otra niña. Entonces Ben se enoja con Aida y se acerca a ella lentamente, pero a lo lejos ve venir a Ana, quien viene a ayudar a su hermana, por lo que el chico al ver que son tres contra él, decide irse corriendo. Luego Aisha está justo afuera del edificio donde vive el chico, ya que quiere detener a Ben con ayuda de las chicas, pero la madre de Aida ya dice que deben de volver a casa, así que la niña se va. Por la noche vemos a Ben muy concentrado, ya que está entrando en la mente de la mamá de Aisha, a quien empieza a manipular, puesto que la hace pensar que hay alguien dentro de su casa, por lo que la señora toma un cuchillo y empieza a seguir a los supuestos ruidos. Entonces la señora ve a una mujer extraña con un conejo en la mano, pero en realidad es Aisha con su peluche. La madre se acerca lentamente y acaba con ella, sale del trance y asustada ve lo que hizo, mientras la chica poco a poco deja de respirar. Al día siguiente Aida le pregunta a su padre si les hará lo mismo que le hicieron a Aisha y el papá le dice que jamás haría eso. Luego van de regreso a casa mientras un hombre los sigue, ellos entran y el hombre golpea la puerta muy agresivamente, pero el padre les dice a las niñas que lo ignoren. Al día siguiente Aida se prepara para salir, toma algo de dinero, va a la casa de Ben y le muestra que compró un avión de juguete para jugar. Lo invita a ir al puente para que él lo lance muy alto, así que la chica se prepara para empujarlo y acabar con esta pesadilla. Sin embargo una mujer les grita que no jueguen ahí, pero Aida rápidamente lo empuja y corre para escapar, mientras vemos como Ben cae en el césped, por lo que aún puede moverse. Aida corre al bosque en donde toma un vidrio para defenderse, Ben entra en su mente y le hace ver cosas extrañas, así que la chica empieza a caminar hacia atrás, pero siente que el trozo afilado que trae en la mano la empieza a lastimar, por lo que sale del trance y se da cuenta que está en la carretera. Entonces pasa un coche el cual casi atropella a la niña. Al día siguiente vemos a Aida en el hospital, preguntan por Ben pero su madre le dice que se levantó y se escapó, así que nadie sabe nada del chico. Unos días después vemos regresar a Aida a casa, quien solo tiene un pie enyesado. Ella se asoma por la ventana y ve a Ben observando hacia ella, mientras ve que su madre se empieza a comportar extraño, así que decide encerrarse. La madre se acerca a la puerta y dice que va a salir, así que ella tendrá que cuidar de Ana. Al quedarse solas, Aida se entera que su hermana se salió a la calle, quien se encuentra con Ben, pero solo se ven desde lejos, ya que un lago está entre ambos. Ben usa su poder y somete a Ana. Aida en desesperación lanza un grito de furia porque no puede bajar las escaleras para ayudar a su hermana, por lo que rompe el yeso con un poder que estaba oculto. Luego Ana mira fijamente a Ben, mientras notamos como todos los bebés y niños a su alrededor se comportan extraño. Llega Aida junto a su hermana, se toman de las manos y juntas someten al chico telepáticamente. Entonces varios niños alrededor, quienes también tenían poderes, ayudan a las hermanas, ya que sienten la maldad en el chico, así que vemos como algo extraño sale dirección a Ben, el cual deja de respirar y queda sin moverse en un columpio. Después ambas hermanas regresan a casa más tranquilas, ya que la pesadilla ha terminado. Regresa la madre a casa y Aida rápidamente lo abraza llorando, puesto que está muy contenta que se hayan salvado, aunque la madre no entiende lo que pasa. Al mismo tiempo Ana solo dibuja como de costumbre, pero de un momento a otro deja de hacerlo y solo sostiene el lápiz con su mano. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores películas de suspenso. Que estés bien, hasta luego.